...que no conozco bien. He trabajado muchos años sobre Rusia y eso me permite disponer de una atalaya interesante para sopesar los acontecimientos ucranianos... ...pero probablemente también genera en mí determinados hábitos de pensamiento que igual debería corregir a efectos de comprender hechos complejos. La segunda de las razones es que me parece que la crisis ucraniana es un conflicto sucio... ...en el cual es muy difícil mostrarse manifiestamente de acuerdo con la posición de ninguno de los agentes que operan sobre el terreno. Por decirlo de otra manera, a mi entender es un conflicto con una textura diferente... ...de la que exhibieron en la década de 1990 otros conflictos registrados en la Europa Central y Oriental... ...como era el caso de los de Bosnia, Chechenia o Kosova... ...en los cuales, mal que bien y con todas las cautelas, yo creo que era posible identificar determinados agentes... ...que operaban sobre el terreno y que merecían nuestro apoyo, nuestra solidaridad. ¿Cuál es la primera observación que quiero haceros? ¿Qué es Ucrania? Ucrania es un país con 600.000 kilómetros cuadrados y 46 millones de habitantes. Es, por su superficie, el segundo del continente europeo, luego de Rusia... ...y tiene una población similar a la del Estado español. Si tengo que retratar con vocación fundamentalmente pedagógica... ...que es Ucrania, me serviré de seis datos diferentes. ¿Qué dice el primero de ellos? El primero de ellos subraya que la vida independiente autónoma en Ucrania... ...se ha visto marcada desde hace muchos siglos por la presencia de dos grandes imperios colindantes... ...que han impuesto muchas de las reglas del juego. Primero, y durante siglos, fue, con ascendiente fundamental en la parte más occidental del país, el Imperio Polaco. Más adelante, con ascendiente fundamental en la parte más oriental, fue el Imperio Ruso. Con otros dos imperios, el Otomano y el Austrohúngaro, en la trastienda. Segundo de los datos, me vais a permitir que identifique los nombres de dos ciudades ucranianas. Elbov, Luf, Liv, por un lado, Kharkov, por el otro. Elbov está situada cerca de las fronteras con Polonia, en la parte más occidental de Ucrania. Esta ciudad solo se ha visto sometida a la férula de Rusia, a la férula de Moscú o a la de San Petersburgo... ...en los 50 últimos años de la historia de la Unión Soviética. La condición de la otra ciudad, Kharkov, emplazada en el oriente ucraniano, es completamente diferente. Ha estado sometida a la férula de Rusia desde hace casi cinco siglos. Es fácil intuir que la textura de estas dos ciudades y de las regiones colindantes es muy diferente. Tercer dato. Hay quien dice que una manera pedagógica de retratar la Ucrania contemporánea... ...es la que pasa por trazar una línea recta que comunicaría la segunda ciudad que he mencionado, Kharkov... ...en el oriente del país, con el puerto de Odessa, en el sur, pero más hacia el centro. A la derecha de esa línea recta, hacia oriente, quedaría una tercera parte del territorio ucraniano... ...en la cual la presencia de la lengua y de la cultura rusas sería muy significativa. A la derecha, en cambio, quedarían las otras dos terceras partes restantes... ...y en ellas la presencia de esa lengua y de esa cultura sería significativamente menor. Cuarto de los datos. Conforme a la convención histórica, la Ucrania rica es la Ucrania oriental. La Ucrania que mal que bien ha sido escenario del conflicto principal en los últimos meses. Por detrás de ese conflicto hay una disputa eterna en relación con quién paga los gastos del Estado ucraniano. Y buena parte de las élites y de la población en la Ucrania oriental consideran que son sistemáticamente saqueados... ...en provecho de los intereses de lo que no es la Ucrania oriental. Quinto de los datos. Aunque el hecho puede tener un relieve menor, estoy obligado a subrayar... ...que cuando en 1945 se consolidó, después de la Segunda Guerra Mundial, la República Socialista Soviética de Ucrania... ...recibió el añadido de territorios que históricamente cabe discutir que formasen parte del Estado ucraniano. Esto sucedió fundamentalmente en la parte más occidental del país. Ocurrió también en la más oriental, en la forma de una cuña que parece penetrar en el territorio de Rusia. Y se manifestó un poco después, en 1954, en virtud de la conflictiva incorporación de Crimea a la República de Ucrania. Rescato un sexto y último dato. En un escenario como este, étnicamente muy complejo, no es difícil que las identidades sean difusas y, llegado el caso, confusas. En la entrada tenéis alguna copia del libro sobre el conflicto ruso-ucraniano que publiqué hace exactamente un año. Cuando trabajé en ese libro, me vi en la obligación de tratar un sinfín de datos estadísticos. Y llegué a una conclusión que me parece interesante en lo que respecta a las adhesiones de los ucranianos en materia de política externa. Es verdad que había una mayoría de ucranianos, no particularmente sólida, pero en cualquier caso mayoría, partidarios en lugar primero de mantener una relación fluida con Rusia. Y había una parte significativa de la población ucraniana que sugería lo mismo en relación con la Unión Europea. Pero cuando cada una de esas dos opciones se manifestaba por separado, los apoyos bajaban sensiblemente. Y, en cambio, subían notablemente cuando se planteaba un proyecto que sugería que había que mantener una relación fluida tanto con Rusia como con la Unión Europea. Segunda observación que quiero haceros. Ucrania es un Estado independiente desde el mes de diciembre de 1991. Si tengo que retratar de manera muy rápida los que entiendo que son los principales avatares del desarrollo político ucraniano a lo largo del último cuarto de siglo, lo primero que haré es señalar que entre ese año, 1991 y 2004, se sucedieron en la presidencia del país dos presidentes. Leonid Kravchuk primero, Leonid Kuchma después. Estos 14 años registraron, a mi entender, una deriva muy similar a la de lo que ocurría por aquel entonces en Rusia. ¿En qué estoy pensando? Crisis económica feroz, reconversión mercantil de segmentos enteros de la vieja nomenclatura de la etapa soviética, extensión galopante de la corrupción y, en fin, problemas graves en materia de respeto de los derechos humanos. En 2004 se convocaron elecciones presidenciales y a ellas contendieron dos candidatos que, en la jerga del momento, como veréis inmediatamente muy discutible, cabía definir como un candidato pro-occidental, Víctor Yusenko, y como un candidato pro-ruso, Víctor Yanukovych. En principio, las elecciones presidenciales las ganó Yanukovych, pero fueron impugnadas, con lo cual se organizaron otras nuevas y, de resultas de ellas, a la postre se impuso Yusenko, al calor de lo que en la jerga se dio en llamar la Revolución Naranja Ucraniana. Los años subsiguientes, con Yusenko en la presidencia del país, no vieron, a mi entender, la solución de ninguno de los problemas endémicos del país. Hay quien sugirió que, en aquel momento y hasta hoy, el Parlamento ucraniano es el Parlamento más monetizado del planeta, para llamar la atención sobre el hecho de que en él toman asiento de manera dramáticamente omnipresente las grandes fortunas en busca, las más de las veces, claro, de negocios, de capacidades de influencia y de fenómenos que les permitan eludir las acciones de los jueces. En 2010 se convocaron unas nuevas elecciones presidenciales, en el transcurso de las cuales se impuso el candidato que había sido derrotado en 2004, el prorruso Yanukovych. Me vais a permitir que formule dos observaciones sobre esto que acabo de contaros. La primera afecta a la conveniencia de utilizar con mucha prudencia esas dos etiquetas que he empleado, prorruso-prooccidental. En los años de presidencia del candidato prooccidental Yushchenko, en modo alguno se interrumpieron las relaciones con Moscú. Ucrania buscó un acomodo en muy diversos ámbitos, de tal manera que, aunque alentó unos flujos mayores con la Unión Europea, repito, en modo alguno rompió lazos con Moscú. Lo mismo debo decir de los años de presidencia de Yanukovych. Yanukovych no estableció reglas del juego que impidiesen, por ejemplo, que Ucrania mantuviese una relación muy fluida con la OTAN. Al mismo tiempo, y por rescatar otro ejemplo, no hizo que su país abandonase una alianza, lo que en la jerga se llama Guam, en la cual se daban cita varias repúblicas exsoviéticas que mantenían una relación tensa con Moscú. ¿Cuál es el segundo dato que anunciaba? Guarda una estrecha relación con el anterior. Cuando durante muchos años, en mis clases en la universidad, me he visto obligado a analizar lo que es la Comunidad de Estados Independientes, he echado mano de un argumento que voy a utilizar también aquí. La Comunidad de Estados Independientes es la principal instancia de cuantos vieron la luz de resultas de la desintegración de la Unión Soviética en 1991. En ella se dieron cita inicialmente 12 de las 15 repúblicas que integraban la Unión Soviética, todas menos las tres repúblicas del Báltico. La CEI es un ejemplo de libro de uno de los problemas clásicos que suelen atenazar a los estados federales y a las confederaciones. El riesgo de que en su interior emerja un poder claramente emplazado por encima de los demás. En el caso de la CEI, ese riesgo remitía directamente a la condición de Rusia, que no lo olvidéis, es un país más grande, más rico, más poblado y militarmente más poderoso que los otros 11 miembros de la CEI considerados de manera conjunta. Después de Rusia, y al menos en una primera lectura, dentro de la Comunidad de Estados Independientes, el país más relevante era Ucrania. Cuando uno analiza el régimen de las relaciones entre Rusia y Ucrania en la década de 1990, descubre inmediatamente que en ese régimen se hicieron valer tres problemas principales. El primero de ellos afectaba a la condición de la península de Crimea. Crimea es una península que hace tal vez mil años acogió la llegada de un pueblo procedente de las estepas centroasiáticas, los llamados Tártaros de Crimea, que al poco se convirtieron en clara mayoría de la población. La incorporación de Crimea al Imperio Ruso hizo que la península experimentase una progresiva rusificación, de tal manera que tal vez a caballo, entre los siglos XIX y XX, los rusos pasaron a ser mayoría de la población. En el organigrama inicial de la Unión Soviética, Crimea recibió el estatus de República Socialista Soviética Autónoma de los Tártaros de Crimea y quedó integrada dentro de una de las repúblicas que formaban la Unión, la Federación Rusa. En el año 1954, digámoslo con un punto de ironía, el entonces secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, Nikita Khrushchev, se levantó una mañana de buen humor y decidió que para celebrar el 300 aniversario de la Alianza Histórica de Rusia y de Crimea, correspondía regalarle Crimea a Ucrania. En adelante, Crimea quedó efectivamente integrada dentro de la República de Ucrania. Khrushchev no podía intuir que eso estaba llamado a ser un problema en la eventualidad de que la Unión Soviética se desintegrase, algo que, bien sabéis, ocurrió en 1991. Desde entonces y hasta hoy, Crimea ha sido un país con una mayoría clara de población rusa, tanto más cuanto que los tártaros fueron expulsados masivamente en 1944, pero situado dentro de la República de Ucrania. Retomo mi relato. El primer problema en la relación bilateral ruso-ucraniana en la década de 1990 tenía como origen el hecho de que las fuerzas políticas rusas en Crimea reclamaban el reconocimiento de derechos de autogobierno y, en su caso, el reconocimiento franco del principio de libre determinación. El segundo de los problemas afectó al futuro de las armas nucleares estratégicas, otrora propiedad de la Unión Soviética y situadas en el territorio de Ucrania. El acuerdo que se alcanzó implicaba que esas armas debían ser bien destruidas, bien transferidas a Rusia. Es verdad que tres o cuatro años después de la independencia, la decisión correspondiente se llevó a la práctica. La tercera y última fuente de contencioso era el futuro de la llamada Flota Soviética del Mar Negro. ¿Cuál era el cimiento de este debate? Cuando se desintegró la Unión Soviética, las autoridades ucranianas adujeron que el 15% de los activos comunes de la Unión debían corresponder a Ucrania. El 15% de la Flota Soviética conjunta era la Flota Soviética desplegada en el Mar Negro, que Ucrania reclamó para sí. Detrás de estos tres contenciosos, Crimea, armas nucleares estratégicas, flota soviética del Mar Negro, había, sin embargo, un problema mucho más enjundioso. ¿Cuál era ese problema? Ucrania es un país que a duras penas produce materias primas energéticas, que depende de los suministros de gas natural y también de petróleo que le llegan mayoritariamente de Rusia. En la etapa soviética esto no fue un problema, porque recibía esos suministros, vamos a decirlo así, de manera gratuita. Pero cuando tanto Ucrania como Rusia se convirtieron en estados independientes, el régimen de relaciones comerciales cambió y se saldó fundamentalmente en un incremento espectacular de la deuda externa de Ucrania para con Rusia. Cuando Ucrania, por ejemplo, peleaba por hacerse con el control de los buques de la flota soviética del Mar Negro, no era porque desease utilizar militarmente esos barcos. Lo que quería era encontrar un argumento a efectos de utilizarlos comercialmente y poder reducir la deuda externa que había contraído con Rusia. Tercera observación que quiero haceros. La crisis ucraniana, en su dimensión presente, se inició en el mes de noviembre del año 2013. Hace algo así como un año y medio. Entonces estaba prevista la firma de un acuerdo de asociación de Ucrania con la Unión Europea. A última hora, el presidente ucraniano, Yanukovych, rechazó estampar su firma en ese acuerdo. Todavía hoy se especula sobre las razones que condujeron a Yanukovych a cambiar de opinión. Hay quien sostiene, con argumentos al parecer bien fundados, que las medidas que la Unión Europea deseaba aplicar eran visiblemente draconianas. Hay quien recuerda que en aquellas semanas Rusia ofreció a la Ucrania de Yanukovych un trato comercial ventajoso que implicaba, entre otras razones, rebajas en el precio de los suministros de gas natural. Lo cierto es que la no firma de ese acuerdo de asociación comercial se tradujo al poco en manifestaciones en muchas ciudades ucranianas y singularmente, como recordaréis, en la plaza Maidán de Kiev. En mi interpretación, inicialmente esas manifestaciones poco tenían que ver, en realidad, con los vínculos con la Unión Europea. Eran un reflejo del descontento que buena parte de la población ucraniana mostraba en relación con un gobierno, el de Yanukovych, que interpretaba que era manifiestamente corrupto. Las tensiones fueron a más, entre otras razones, porque, en la contestación de las políticas de Yanukovych, pasaron a asumir un papel cada vez más consistente segmentos de la extrema derecha neonazi ucraniana. La represión se hizo valer con fortaleza en el mes de febrero del año pasado, de 2014, y, aunque la Unión Europea realizó una presión encaminada a que Yanukovych anticipase las elecciones presidenciales, algo que el presidente aceptó, al final este último se vio obligado a abandonar el país, en lo que técnicamente no cabe dudar que fue un genuino golpe de Estado. Es verdad, claro, que cuando hay un golpe de Estado hay una discusión diferente que afecta no a la legalidad de la medida, sino a su legitimidad, y en este caso admitiré que cada cual puede defender la tesis que estime correspondiente. La huida de Yanukovych se tradujo en la configuración de un gobierno provisional que se comprometió a convocar unas nuevas elecciones presidenciales que, al cabo, se celebraron hace exactamente un año, el 25 de mayo de 2014. Lo ocurrido entonces, el golpe de Estado y la huida de Yanukovych, tuvo consecuencias en dos recintos geográficos y medio. Permitidme que justifique esta cláusula extraña que invoca medio recinto geográfico. A lo largo del último año le hemos prestado mucha atención a lo que ocurría primero en Crimea y después en la Ucrania Oriental. Pero tenemos que abrir un hueco en nuestras consideraciones para otra parte importante del territorio ucraniano, que no es ni Crimea ni la Ucrania Oriental. Al menos si nos acogemos a ese tercio del territorio de la República que sugerí que daba a la derecha de esa raya que comunicaba Kharkov y Odessa. En los hechos, esta parte importante del territorio ucraniano solo ha interesado a los medios de comunicación en un momento cronológico preciso, en mayo del año 2014, cuando, recordaréis, se produjeron incidentes en Odessa, saldados con el fallecimiento de unas 40 personas en un edificio de los sindicatos. Digo esto porque creo que de cara al futuro tendremos que prestar alguna atención a lo que sucede en esta amplísima región de la República Ucraniana. Las cosas como fueran, es cierto que el escenario fundamental de conflictos lo han proporcionado estos dos territorios que he mencionado hace un momento, Crimea primero y la Ucrania Oriental después. Ya sabemos cuál es un elemento inicial de la trama de Crimea. Cuando se produjo el golpe de Estado en Kiev, la reacción mancomunada de las autoridades locales rusas en Crimea y de la propia Rusia consistió en convocar un referéndum de autodeterminación encaminado a calibrar qué es lo que pensaban los habitantes de la península. Yo defiendo a carta cabal el principio de libre determinación y me parece que en este caso es obligado a hacerlo con más razón. Quiero recordaros que Crimea forma parte de Ucrania o formaba parte hasta hace un año en virtud de una caprichosa decisión desplegada por Khrushchev. Me viene ahora a la memoria que hace algo así como 20 o 22 años el ministro de Asuntos Exteriores de la República de Ucrania visitó Madrid y pronunció una conferencia pública a la que yo acudí. El meollo argumental de aquella conferencia era la idea de que Ucrania se había configurado como un Estado independiente sobre la base de un rechazo expreso de toda la legislación de un Estado autoritario como era la Unión Soviética de antaño. Cuando llegó el momento del debate, alguien le preguntó por Crimea y la respuesta del ministro de Asuntos Exteriores ucraniano fue muy rápida. Dijo, la Constitución de la República de Ucrania no reconoce el principio de libre determinación, con lo cual no tenemos nada que discutir en relación con el futuro de Crimea. Ojo con lo que esto significaba simbólicamente. Este buen señor había afirmado unos minutos antes que Ucrania se había levantado legalmente sobre la base de un rechazo expreso de toda la legislación de la autoritaria Unión Soviética de antaño. Vaya por donde, dentro de esa legislación, al parecer no se incluía la caprichosa decisión de Khrushchev en el sentido de regalarle Crimea a Ucrania. Es verdad, sin embargo, que las condiciones precisas del referendo celebrado en abril de 2014 en Ucrania invitan a mantener una actitud crítica. ¿Por qué? Por varias razones. La primera de ellas es que los contingentes militares rusos estaban en las calles, algo que legítimamente cabe entender que era un procedimiento de coacción sobre la población. No solo eso. A los habitantes de Crimea se les ofreció la opción entre dos alternativas diferentes. La primera consistía en una anexión franca por Rusia y la segunda pasaba por la restauración de un estatuto de autonomía anterior que permitía también la anexión franca por Rusia. ¿Qué quiero decir con ello? Que la lógica en el ámbito general de un referendo de autodeterminación es que se ofrezca a los ciudadanos la posibilidad de apoyar el statu quo presente, es decir, lo que existía en Crimea en aquel momento. Al margen de lo anterior, debo subrayar que, aunque los datos relativos al apoyo popular primero a la independencia de Crimea y después a la anexión por Rusia parecen razonablemente creíbles, no puede decirse lo mismo de los que se refieren a los niveles de participación, que fueron inusualmente altos, tanto más cuanto que cabe partir de la intuición de que la minoría ucraniana, un 24% de los habitantes, y la minoría de los tártaros de Crimea, un 12%, se inclinó por no participar en el referéndum. Las cosas como fueran, aquí de nuevo nos encontramos con la discusión de siempre. ¿El referéndum fue legal? No. ¿El referéndum fue legítimo? Probablemente, y desde mi punto de vista, hechas las salvedades que acabo de formular, sí. Crimea, inmediatamente, por una vía muy rápida, se incorporó a la Federación Rusa. El segundo escenario de conflicto ha sido la Ucrania Oriental. Lo primero que debo subrayar al respecto es que el recinto es muy diferente, y lo es por varios motivos distintos. El primero remite a una condición geográfica. Crimea es una península, un territorio geográficamente acotable. No podemos decir lo mismo en cambio de las llanuras del este ucraniano. En segundo lugar, antes lo he mencionado de pasada, en Crimea había una presencia consistente de contingentes militares rusos desde antes de esta crisis. ¿Por qué? Porque la base naval de Sebastopol había sido alquilada a Rusia por las autoridades ucranianas en la década de 1990. Esto es, la presencia de militares rusos en Crimea no era el producto de la crisis. No podemos identificar, sin embargo, ningún fenómeno similar en lo que se refiere a las regiones emplazadas en el este ucraniano. La tercera y última diferencia afecta al hecho de que sin ningún margen para la duda, en Crimea había una clara mayoría de población rusa, un 58% de los habitantes. Algo que no podemos decir o podemos decir con muchas cautelas en el caso de la Ucrania Oriental. ¿A qué me estoy refiriendo? El último censo elaborado en Ucrania señalaba que en los Oblasti, en las regiones de Lugansk y de Danietz, los rusos no llegaban a alcanzar un 40% de los habitantes. Eran, si queremos decirlo así, una minoría significada. Es verdad que este dato estadístico es conflictivo. ¿Por qué lo digo? La manera de medir la presencia de una u otra comunidad étnica en un territorio puede ajustarse a dos baremos. El primero, que creo que es el razonable, pasa por la autoidentificación étnica de los ciudadanos. Si hace 10 años no hay ningún motivo para dudar de que la mayoría de los ciudadanos, incluso en los Oblasti de Lugansk y de Danietz, se consideraban ucranianos, cabe preguntarse qué es lo que se considerarán ahora. El segundo criterio es más etéreo y se vincula con la lengua. El problema en este caso es que, antes de la crisis, en Ucrania había 6 millones de personas que declaraban tener el ruso como lengua materna y que, sin embargo, se autodescribían como ucranianos. No sabemos qué es lo que pensarán hoy de nuevo esos 6 millones de personas, con lo cual, los datos que podemos manejar al respecto son inequívocamente nebulosos. En mi interpretación, Rusia dio por zanjada la crisis ucraniana cuando en abril del año 2014 se hizo con el control de Crimea. Lo que vino después ha sido una patata caliente para Moscú. ¿En qué sentido? En el sentido de que, por un lado, no podía darle la espalda a sus aliados prorrusos en Lugansk y en Danietz, pero, por el otro, tampoco quería llevar demasiado lejos su respaldo toda vez que eso ponía a poner, de hecho, puso en una situación delicada las relaciones de Moscú con la Unión Europea y, en general, con las potencias occidentales. Eso ha generado un escenario notablemente ambiguo que está probablemente en el origen de sucesivos acuerdos de paz que no han sido objeto de satisfacción plena por ninguno de los bandos contendientes. En mi interpretación, Moscú llegó a la conclusión de que un procedimiento razonablemente hábil de desestabilización del nuevo gobierno ucraniano es el que pasaba por mantener abierta la crisis en la Ucrania Oriental. En el buen entendido de que, por detrás, había una guerra de locos. ¿En qué sentido lo digo? Lo que quiero traer a la memoria es un conflicto bélico muy rápido que se desarrolló en el año 2001 en la más meridional de las repúblicas yugoslavas, en Macedonia. No tengo ningún problema en calificarlo de nuevo como una guerra de locos. ¿Por qué? Había una guerrilla albanesa desplegada en el monte. Cuando se asume una medida tan severa como esa, cabe suponer que lo que se está defendiendo es un proyecto de corte maximalista. Y, sin embargo, lo que esa guerrilla albanesa reivindicaba era el reconocimiento de derechos elementales como, por ejemplo, la presencia de la lengua albanesa en el sistema educativo o el acceso de los ciudadanos albaneses a la policía y a la judicatura. Si parecía un tanto absurdo que para reclamar eso se desplegase una guerrilla en el monte, no era menos absurda la respuesta de las autoridades eslabomacedonias, que consistía fundamentalmente en negar derechos elementales. Bueno, sobre el papel, lo que hay, a los ojos de buena parte de las élites políticas en la Ucrania Oriental es una discusión relativa a la federalización de la República de Ucrania. Me explico. Ucrania, por sorprendente que pueda parecer, es un Estado unitario. Digo, por sorprendente que pueda parecer, habida cuenta de la diversidad étnica del territorio. Las autoridades ucranianas hasta hoy se han cerrado en banda ante cualquier proyecto de federalización que implicase el reconocimiento de derechos notables de autogobierno para unas u otras partes del país. Con lo cual, desde mi punto de vista, teniendo al alcance de la mano un mecanismo de fácil empleo que habría contribuido a rebajar las tensiones, lo que han hecho al no aplicarlo ha sido acrecentarlas. Bien, es verdad que del lado de las milicias prorrusas en la Ucrania Oriental hay posiciones que reclaman de nuevo el ejercicio del derecho de autodeterminación y una eventual secesión con respecto a Ucrania. Quiero recordaros que ese principio de autodeterminación fue desplegado hace un año sin que Moscú moviese pieza a diferencia de lo que hizo en Crimea, algo que creo de nuevo me obliga a retrotraerme al argumento anterior que subraya en esta clave que la actitud de Rusia en la Ucrania Oriental ha sido visiblemente diferente de la que aplicó hace poco más de un año en Crimea. Cuarta observación que quiero haceros. Tenemos que hacer un esfuerzo para entender a Rusia. Mi impresión es que a Rusia se le demandan conductas que las potencias occidentales son visiblemente incapaces de sacar adelante cuando lo que están de por medio son sus intereses. A Rusia se le pide por ejemplo que conceda un trato comercial de privilegio a Ucrania en lo que respecta al régimen de transferencia de gas natural o de petróleo. No creo que a ninguna potencia occidental se le ocurriese rebajar los precios del gas natural que entrega a un país que considera hostil. Esto que acabo de deciros asume formas y argumentos muy diferentes. El primero bien puede desplegarse de la mano de un ejercicio de ficción geográfica. Imaginad, esto no es muy difícil de imaginar, que en México hubiese un gobierno manifiestamente propicio a defender los intereses de los Estados Unidos y que ese gobierno cayese de resultas de una mezcla de presión popular y de acción urdida por potencias extranjeras. Los Estados Unidos reaccionarían plácidamente ante un fenómeno como este. Esto es, sin embargo, lo que ocurrió en Ucrania en febrero del año pasado. Imaginemos más aún que en el territorio mexicano hubiese una pequeña parte que fuese un regalo desarrollado por los Estados Unidos en 1954 y en el cual la mayoría de la población fuese norteamericana. Los Estados Unidos reaccionarían plácidamente ante un escenario como este. Con toda evidencia, no. En margen de lo anterior y en un segundo estadio de consideración, debo recordar que durante bastantes años la política de Rusia fue francamente dócil en relación con los intereses norteamericanos. Me explico. En la estela de los atentados de Nueva York y de Washington en el mes de septiembre de 2001, el entonces presidente ruso, que es el de hoy, Vladimir Putin, ofreció a los Estados Unidos un caluroso apoyo en la lucha que estos últimos se aprestaban a desplegar contra el llamado terrorismo internacional. A primera vista, no era difícil explicar el apoyo de Putin a los Estados Unidos en aquel momento. La visión oficial rusa en lo que respecta a la lucha contra el Islam radical salía fortalecida al calor de los atentados de Nueva York y de Washington. La versión oficial rusa en relación con el conflicto preciso de Chechenia salía también fortalecida. Hay quien adujo que Rusia recibió garantías en provecho de una rápida incorporación a la Organización Mundial del Comercio sin tener que pasar por el calvario de 15 años que hubo de recorrer la República Popular China. Bueno, podríamos seguir acumulando argumentos de este cariz que probablemente explicarían por qué Rusia se puso del lado de los Estados Unidos en aquella tesitura tan delicada pero que acaso no explicarían convincentemente el calor de la adhesión rusa. La tesis que voy a defender sugiere que en el otoño del año 2001 los gobernantes rusos realizaron una evaluación muy realista de las posibilidades de su país y llegaron a la conclusión de que Rusia no estaba en condiciones de plantar cara a la hegemonía norteamericana con lo cual era preferible sumarse al carro del vencedor los Estados Unidos esperando bien es cierto que los Estados Unidos ofreciesen algo a cambio. Con toda evidencia en los años siguientes los Estados Unidos no se ajustaron a este acuerdo. Rusia no lo olvidéis apoyó visiblemente ofreciendo apoyo logístico la intervención militar norteamericana en Afganistán en el año 2001 y mantuvo lo que voy a describir como una suerte de silencio connivente ante la intervención militar de los Estados Unidos dos años después en Irak. ¿Qué fue lo que Rusia recibió a cambio de este apoyo genérico a las políticas norteamericanas? Nada más sencillo que responder a esta pregunta absolutamente nada. Analizo los hechos de manera más pormenorizada. Los Estados Unidos no dudaron en mantener activo un programa el del llamado escudo antimisiles que con toda evidencia obedecía al propósito de reducir la capacidad disuasoria de los arsenales nucleares ruso y chino. Los Estados Unidos en un segundo estadio no pestañearon a la hora de posibilitar una nueva ampliación de la OTAN que en este caso benefició a tres repúblicas exsoviéticas las tres repúblicas del Báltico. En un tercer estadio los Estados Unidos se negaron a desmantelar las bases teóricamente provisionales que habían forjado en el otoño del año 2001 para sacar adelante la intervención militar en Afganistán tanto en el Cáucaso como en el Asia Central. Los Estados Unidos en un cuarto nivel no dudaron en respaldar las llamadas revoluciones de colores que aoparon a gobiernos más bien hostiles hacia Rusia en Georgia primero en Ucrania más adelante en Kirguisistán después. En fin y por dejarlo ahí en un quinto y último nivel los Estados Unidos no proporcionaron ningún trato comercial de privilegio a Rusia. Parece que era inevitable en estas condiciones que a Rusia no le quedase más remedio que buscar una política exterior independiente. Subrayo yo antes por efecto de la prepotencia de la política norteamericana que de resultas de un impulso propio. El primer momento en el que esa política exterior independiente se reveló fue el mes de agosto de 2008 al calor de la crisis que tuvo como epicentro Osetia del Sur en Georgia. Al margen de lo anterior quiero recordar que en Rusia hay un acuerdo que genera práctica unanimidad entre las fuerzas políticas con independencia de sus creencias ideológicas y que sobreentiende que los Estados Unidos en singular las potencias occidentales en general desde hace mucho tiempo han asumido una estrategia encaminada a acercar a Rusia y a imposibilitar que esta última se reconstruya como una gran potencia. Si alguien se atreve a sugerir que en Moscú este argumento es utilizado a menudo de manera abusiva aceptaré de buen grado que es así pero la identificación de abusos en el empleo del argumento acarrea que por detrás el argumento tiene una base razonablemente sólida. Quinta y última observación que quiero haceros a manera de seis conclusiones a mi entender relevantes. Primera de ellas aunque la crisis ucraniana no está terminada tenemos la obligación de preguntarnos ¿quién ha salido vencedor de la disputa? No es pregunta que tenga una respuesta fácil. Si esa pregunta se hubiese formulado hace un año parece que la mayoría de los analistas hubieran sugerido que el triunfador de esta crisis era Rusia. ¿Por qué? Porque se había hecho con el control de un territorio simbólica y emocionalmente importante como era Crimea. Permitidme que haga aquí un inciso. No he dicho un territorio simbólica emocional geoestratégica y geoeconómicamente importante como es Crimea porque tengo bastantes dudas en lo que respecta al relieve geoestratégico y geoeconómico de Crimea. Lo digo de otra manera. Creo que de un tiempo a esta parte asistimos a una auténtica inflación de territorios geoestratégica y geoeconómicamente relevantes. Si alguien me dice que el canal de Suecia y el de Panamá el estrecho de Hormuz y el de Malaca son recintos geoestratégica y geoeconómicamente importantes lo aceptaré de buen grado. Pero el relieve de Crimea es mucho menor. Claro si concentramos la mirada en el Mar Negro ciertamente que Crimea adquiere un relieve sensible pero conviene que no exageremos a la hora de identificar este tipo de tesituras. Vuelvo a mi argumento anterior. Si la pregunta que formulé ¿Quién ha salido vencedor de esta crisis se formulase ahora? Me parece que la respuesta sería mucho más dudosa y que hay argumentos sólidos para recelar de que Rusia sea el vencedor. ¿Por qué? Porque aunque ciertamente Rusia ha incorporado Crimea parece haber perdido manifiestamente el control sobre el grueso del territorio de la República de Ucrania y esto nos obliga a situarnos en un marco discursivo que maneja un concepto relativamente común entre los expertos en geoestrategia. El argumento dice Rusia seguirá siendo un imperio si conserva el control sobre Ucrania. Perderá en cambio la condición de imperio si pierde ese control. Debo confesaros que no simpatizo mucho con esta tesis aunque buen seguro incorpora datos relevantes. Me parece que aunque es razonable concluir que Rusia ha perdido el control sobre el grueso del territorio ucraniano esto no opera como un menoscabo sensible en lo que respecta a la condición imperial del proyecto ruso. Segundo de los elementos de balance si alguien aduce que en este conflicto hay dimensiones de farsa genuina lo aceptaré de buen grado. Voy a por el ejemplo que me parece más claro de lo que quiero decir. Probablemente recordaréis que en la primera década de este siglo hubo dos crisis vinculadas con el gas natural ruso y Ucrania. La primera se produjo en 2005 y la segunda en 2009. En ambos casos las disputas que había por detrás tenían un carácter al menos en primera instancia comercial. Se discutía sobre los precios con los que Rusia debía vender su gas natural a Ucrania sobre cómo debía zanjarse la deuda externa ucraniana. Esas dos crisis lo recordaréis también se saldaron con interrupciones en el suministro de gas natural ruso a Ucrania y por añadidura a la Unión Europea durante unas horas durante un par de días. Me parece muy llamativo que en el transcurso del último año y medio cuando ha habido una guerra abierta con un conflicto severo que contrapone percepciones muy diferentes en momento alguno sin embargo se hayan interrumpido los suministros de gas natural a Ucrania y a la Europa Occidental. Algo que estoy obligado a subrayar remite a un esquema de intereses creados que hace que ninguna de las partes enfrentadas se manifieste particularmente dispuesto a romper determinada línea roja. Ojo con esto. Hemos escuchado muchas veces en nuestros medios de comunicación que la Unión Europea arrastra una delicadísima dependencia energética en materia de gas natural en relación con Rusia. Bueno, admitamos que es verdad pero relatemos la otra parte de la cuestión lo que está al otro lado del espejo. Rusia arrastra también una dependencia con respecto a las compras que realiza la Unión Europea en la medida en que al menos en el corto plazo no disfruta de ningún comprador alternativo para su gas natural con lo cual está también atada de pies y manos algo que probablemente explica determinados fenómenos de contención de su política en el caso de la Ucrania Oriental. Tercer elemento de valoración. Lo dije al principio. Este es un conflicto sucio en el que ninguno de los agentes que opera sobre el terreno puede exhibir un currículo impoluto. Me temo que tenemos que prepararnos para que en el futuro la mayoría de los conflictos que tenemos que encarar exhiban esta condición. Intento cifrar la tesis de la mano de un ejemplo. Las posiciones de unos y de otros en relación con el derecho de autodeterminación. Bueno, parece que la doble moral marca las posiciones de unos y de otros cuando el principio de libre determinación está de por medio. En el año 2008 al calor de la crisis de Georgia las potencias occidentales rechazaron agriamente reconocer las independencias de Osetia del Sur y de Abjasia cuando, sin embargo, unos meses antes, en ese mismo año, en febrero, habían reconocido la independencia de Kosova. Y lo mismo digo de la mano del argumento inverso. Rusia se negó a acatar un Kosova independiente pero, sin embargo, alentó porque le interesaban las independencias de Osetia del Sur y de Abjasia. La posición rusa en relación con el principio de libre determinación se mantuvo discutible pero razonablemente visible hasta el año pasado en relación con el contencioso de Crimea. Rusia rechazaba visiblemente el derecho de autodeterminación. Cuando surgió el contencioso de Crimea de la noche a la mañana los gobernantes rusos parecieron cambiar de opinión y alentaron el despliegue del derecho de autodeterminación en Crimea. Bueno, yo ya he dicho que creo en el derecho de autodeterminación pero, claro, me veo obligado a formular alguna pregunta delicada en relación con la posición del presidente ruso Putin. Si usted invoca el principio de libre determinación en Crimea ¿por qué no actúa de la misma manera en Chechenia? Y esto creo que nos sitúa de nuevo en el caso de Rusia ante posiciones que en sustancia lo que hacen es defender intereses antes que defender principios. Esto es lo mismo que hacen las potencias occidentales. Cuarta de las conclusiones. Es difícil sentirse cómodo cuando uno lo que tiene que manejar son códigos de reflexión que invocan los discursos nacionalistas respectivos y las posiciones ideológicas de los diferentes bandos enfrentados. Empiezo por lo primero lo de los discursos nacionalistas. Debo confesar que los entiendo todos. Entiendo que un país como Ucrania que ha tenido históricas dificultades para forjarse como Estado a partir de 1991 desplegase políticas que apuntaban a fortalecer la propuesta del nacionalismo de Estado ucraniano era lo lógico si así lo queremos aunque pudiera tener consecuencias lesivas en términos de los derechos por ejemplo de la minoría rusófona presente en el país. Bueno no creo que en el país vasco tenga que invocar este tipo de argumentos. Yo soy gallego y cuando a la hora de elaborar ese libro tuve que leer un par de historias de Ucrania me parecía que la historia de Ucrania recordaba mucho a la de mi país Galicia una nación sin Estado sometida a lógicas imperiales e incapaz de desplegarse de manera autónoma pero también puedo entender el discurso nacional y nacionalista que emerge entre muchos de los rusófonos que habitan en buena parte del territorio ucraniano y que consideran legítimamente que las regiones que poblaban habían sido incorporadas a la República de Ucrania en virtud de decisiones caprichosas que en ningún caso les habían sido consultadas. No preciso decirlo en 1954 la población de Crimea no fue consultada en lo que respecta a si le parecía bien o no la incorporación a la República de Ucrania. Lo de los códigos ideológicos es harina de otro costal y creo que en este caso debemos alejarnos de determinadas posiciones que ven las cosas demasiado claras en que estoy pensando. Es innegable el ascendiente de posiciones de la extrema derecha neonazi sobre los sucesivos gobiernos ucranianos. Pero afirmar que todo lo que hay en el establishment político ucraniano responde a un código neonazi es simplificar desafortunadamente la realidad. Lo mismo me refiero a la tesis que describe la condición de las autoridades prorrusas en la Ucrania oriental en Donetsk o en Lugansk utilizando el adjetivo de antifascistas. Cuando yo tuve la ocasión de leer la constitución de la autoproclamada República de Donetsk descubrí que era una combinación de nacionalismo ruso iglesia ortodoxa valores tradicionales y economía de mercado. Algo que me parece que casaba difícilmente con un proyecto que merezca la pena describir como antifascista si tengo que decirlo de otra manera. Lo que esa constitución revelaba por escrito eran las mismas reglas del juego que se revelan en Rusia al calor del proyecto de Vladimir Putin. Nacionalismo ruso defensa de los valores tradicionales iglesia ortodoxa y economía de mercado. Quien a estas alturas piense que Vladimir Putin es una especie de Che Guevara del siglo XX XXI me parece que tiene algún problema de interpretación de la realidad. Estamos hablando de uno de los países marcados por las más lacerantes desigualdades del planeta y en el que los oligarcas dictan la mayoría de las reglas del juego. Algo que de nuevo me parece difícil casar con un proyecto antifascista. Quinta de las observaciones que quiero haceros voy ahora al otro lado de la trinchera. Quien a estas alturas piense que los Estados Unidos la Unión Europea y la OTAN están defendiendo en Ucrania algún proyecto de consolidación de la libertad y de la democracia creo que de nuevo tiene algún problema para percatarse de lo que ocurre en el planeta. Es verdad que la posición de la Unión Europea y la de los Estados Unidos registra eventualmente manifestaciones diferentes. Los Estados Unidos están muy lejos de Ucrania y actúan de manera inopinada porque saben que lo que pueda ocurrir si no es bueno afecta de lleno a la Unión Europea pero apenas toca a los Estados Unidos. Ya me he referido antes al hecho de que desde mi punto de vista el meollo de la estrategia norteamericana consiste en contribuir a forjar un cerco sobre Rusia que reduzca las posibilidades de que esta última renazca como potencia con fortaleza. La posición de la Unión Europea no es muy diferente aunque se ve un tanto limada por la comunidad de intereses trenzada en torno al negocio vinculado con el gas natural que la Unión Europea incorpora. Pero en cualquier caso ¿qué busca la Unión Europea en la Europa Central y Oriental? Si nos liberamos de fanfarra y retórica lo que busca es una mano de obra barata que explotar materias primas razonablemente golosas y mercados eventualmente prometedores aunque esto creo queda en un discretísimo segundo plano. Sexta y penúltima de mis observaciones la pregunta principal que suelen hacer los periodistas en relación con una crisis como la ucraniana es la relativa a si nos encontramos ante una nueva guerra fría ante un renacimiento de la guerra fría de antaño. Mi pronto inicial ha consistido siempre en responder rotundamente que no. ¿Por qué? Por dos razones importantes. La primera subraya que a diferencia de lo que ocurría en la guerra fría clásica la librada en la segunda mitad del siglo XX hoy las dos partes teóricamente enfrentadas mantienen el mismo sistema económico el capitalismo si así lo queremos un capitalismo que se revela a través de modulaciones eventualmente diferentes pero sustancialmente el mismo sistema económico con lo cual y vuelvo a un argumento que utilicé antes hay una mecánica de intereses comunes que hace que las tensiones no puedan superar determinado estadio la segunda de las razones subraya que hay una enorme disparidad de capacidades militares entre los dos bandos teóricamente enfrentados no olvidéis que hay cuatro estados miembros de la OTAN perdón cuatro cada uno de los cuales por separado exhibe un gasto militar superior al de Rusia me estoy refiriendo a los Estados Unidos a Francia a Alemania y al Reino Unido esto dibuja repito una condición de disparidad en las capacidades militares de uno y otro bando teóricamente enfrentado que dificulta darle crédito a la metáfora de una reaparición de la Guerra Fría habréis observado sin embargo que he introducido este argumento de manera cautelosa y he dicho mi pronto inicial a la hora de responder esta pregunta consiste en decir no no nos hallamos ante una nueva Guerra Fría a qué obedece esa cautela al hecho a mi entender palpable de que hay un elemento que estaba presente subterráneo en la Guerra Fría tradicional que pervive hoy en día me refiero al mantenimiento de lógicas imperiales del lado de las potencias occidentales y del lado de Rusia cuando hemos analizado históricamente la Guerra Fría tradicional tendíamos a pensar que era por encima de todo un conflicto que enfrentaba a dos macrosistemas económicos el capitalismo occidental y lo que fuera que hubiera en los sistemas de tipo soviético claro que existía esta dimensión en esa colisión pero había otra que remitía a lógicas imperiales tradicionales muy conocidas que tenían antecedentes en etapas anteriores a la mitad a la primera mitad del siglo XX sexta y última observación quiero llamaros la atención sobre el hecho palpable de que cuando hay un conflicto como este siempre hay gente al que le pilla de por medio sin que sea culpable de las decisiones que toman los unos o los otros quien sin que sea culpable y haya podido gestar la política de la Unión Europea en relación con Ucrania la de los Estados Unidos la de Rusia la de los gobernantes ucranianas o la de las milicias prorrusas estas gentes no han tenido ninguna oportunidad de pronunciarse en lo que respecta al futuro y me temo que el futuro no les va a deparar muy buenas noticias estamos obligados a preguntarnos por ejemplo si la relación histórica entre ucranianos y rusos en Ucrania no va a experimentar una convulsión tan aguda que difícilmente recuperará en mucho tiempo niveles de razonable normalidad hay quien ha dicho y a cabo que el único nexo eficiente que da sentido a la República de Ucrania hoy en día son los oligarcas los oligarcas ucranianos que parecen decididos a hacer negocios en la parte oriental como en la occidental de Ucrania si es así es una mala noticia porque lo que estaremos diciendo es que el proyecto de una Ucrania independiente o de una parte de Ucrania desgajada de la República se cimenta en los intereses de una escueta minoría de la población no particularmente edificante en términos de conducta ya dije antes que un código importante para comprender infelizmente lo que es la Ucrania contemporánea es aquel que hablaba del parlamento más monetizado del planeta en el que la presencia de grandes fortunas es más consistente esto significa por la vía de la negación que la mayoría de los ucranianos no pintan nada en relación con el futuro y esto me temo que no es precisamente un buen antecedente para que ese futuro sea razonablemente llevadero muchas gracias por haberme escuchado aplausos 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 aplausos